El día de hoy vamos a hablar del amor, vamos a ver qué es el amor según la ciencia y hay muchas cosas involucradas, neurotransmisores, hormonas, feromonas, todo vale en la neurobiología del amor numerosos procesos se activan y la concentración de hormonas aumenta cuando estamos con alguien a quien amamos la historia, la cultura y la evolución han girado en gran parte en torno a este sentimiento vamos con la introducción y comencemos este interesante video del amor Cuando hablamos del amor siempre surgen numerosas preguntas, como por ejemplo ¿Qué le ocurre exactamente a nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿O dónde reside el amor en nuestro cuerpo? ¿Cómo se desencadenan los procesos neurológicos que nos llevan a ese amor romántico? ¿Existe acaso el amor a primera vista? Todas estas son verdades o mitos relacionados con este sentimiento y la ciencia desmiente algunos mitos del amor romántico y también confirma otros Vamos a ver cuáles de estos la ciencia ha estudiado y los interesantes resultados que ha obtenido sobre estos interesantes temas románticos Vamos a comenzar con una cuestión muy importante y es ¿Qué es el amor? Según la ciencia, el juego del amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica diferentes partes El hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo de acubens y el área tegmental frontal La antropóloga Helen Fischer define un segundo momento en el proceso del enamoramiento desde un punto de vista neurobiológico la atracción donde entra en juego la dopamina En el año 2000, un estudio de Arthur Aron de la Universidad Stony Brook de Nueva York reveló mediante escáneres que las personas que se encuentran en esa fase inicial del enamoramiento tienen una intensa actividad en el área ventral tegmental una especie de fábrica de dopamina Un estudio del 2017 llevado a cabo por neurólogos recopiló datos que sugieren que estar enamorado no solo tiene un efecto sobre nuestras emociones sino también sobre las transmisiones cognitivas de alto nivel Eso significa que es posible que el amor tenga una función real no solo ponerse a conectar emocionalmente con las personas sino mejorar nuestro comportamiento dijo la autora en ese momento del estudio Stephanie Cassiopo en declaraciones al New York Times Es importante conocer el por qué nos enamoramos Los estudios neurológicos sugieren que hasta 12 áreas del cerebro están involucradas en este momento del enamoramiento de tal modo que al mirar o pensar en alguien por quien nos sentimos atraídos se libera en el cerebro una serie de neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina o la vasopresina Estas sustancias son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos Los estudios demuestran que la primera vez que lo hacemos los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina Todo hace indicar que el amor actúa como una droga Jim Faust de la Universidad de Montreal es uno de los investigadores que más ha avanzado en el campo del estudio de las relaciones sexuales y el amor Así afirma que la ínsula y el núcleo estriado del cerebro se activan tanto en el deseo sexual como en el amor romántico Que el amor se localice en una determinada área del estriado asociada con las adicciones a las drogas podría explicar que el amor es realmente un hábito que está formado por un deseo sexual que se retroalimenta a través de una recompensa El proceso es el mismo que producen las drogas en las personas adictas De la misma opinión son los investigadores del Centro de Neuroética de la Universidad de Oxford que han concluido que tanto el amor como las drogas inundan el cerebro con dopamina lo que causa una fuerte sensación de recompensa provocando un círculo vicioso de euforia, deseo, dependencia y abstinencia Para establecer esta acción-reacción del amor o la sexualidad en el cerebro Faust analizó los resultados de 20 estudios que examinaron la actividad cerebral de 309 participantes mientras estaban viendo fotos eróticas o imágenes de una persona a la que amaban no solo concluyó que las partes del cerebro que se estimulaba eran las mismas para un sentimiento que para otro sino que comprobó que afectaba de la misma forma a hombres y mujeres y que las zonas estimuladas eran las mismas que se estimulaban en una adicción ¿Pueden hombres y mujeres ser solo amigos? Al parecer según la ciencia no Tras analizar las reacciones de un centenar de individuos un estudio de la Universidad de Wisconsin concluyó que la amistad entre individuos de distinto sexo no era posible al constatar que una de las partes, cuando no ambas partes acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual Según el estudio, hombres y mujeres tienen una percepción muy distinta de los mensajes que reciben del sexo opuesto Según un estudio realizado por la antropóloga Helen Fischer en el año 2010 el amor provoca los mismos sentimientos placenteros que la droga a nivel cerebral Para el experta, el amor es una respuesta fisiológica más que una emoción Numerosas regiones cerebrales, sobre todo aquellas relacionadas con la recompensa y la motivación se activan cuando estamos con una pareja como por ejemplo el hipocampo, el hipotálamo o el córtex del cíngulo anterior Múltiples hormonas están involucradas en el amor Pero, ¿qué son las hormonas del amor en sí? La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor Aunque claro está, no son las únicas Las produce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria Ambas influyen tanto en los hombres como en las mujeres La oxitocina y la vasopresina interactúan con el sistema de recompensa dopaminérgico y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo ¿Se puede decir que existe el amor a primera vista? Helen Fischer, antropóloga de la Universidad de Rutgers estableció las distintas fases del amor deseo, atracción y cariño y su sometimiento a las hormonas del amor Las mariposas en el estómago, el amor a primera vista son una reacción química en el cerebro La primera fase del amor, que podríamos denominar deseo está guiada por la segregación de hormonas sexuales tanto de hombres como de mujeres estrógenos y testosterona La adrenalina hace que el corazón se acelere la boca se seque y las manos suden como parte del nerviosismo o la reacción normal del organismo a una situación de estrés El amor romántico versus el amor social ¿Existe alguna diferencia entre los dos? Robert Malenka, de la Universidad de Stanford ha desarrollado sus estudios en los circuitos cerebrales frente al amor centrándose en cómo actúa la oxitocina en el amor social Nuestro estudio revela nuevos conocimientos sobre los circuitos cerebrales que subyacen en la recompensa social la experiencia positiva que a menudo se obtiene cuando se encuentra con un viejo amigo o cuando conoces a alguien que te gusta La oxitocina es uno de los neuroquímicos conocidos como las hormonas del amor Está presente en el enamoramiento en el vínculo entre madre e hijo y en la excitación sexual La oxitocina es un regulador maestro de la temperatura corporal el hambre, la sed, el sueño y las relaciones emocionales El estudio de Malenka demostró por primera vez que la oxitocina se estimula durante las interacciones sociales y que esta actividad neuronal era necesaria para el comportamiento social normal Múltiples partes de nuestro cuerpo se activan cuando estamos en el proceso del amor Definitivamente nuestro cuerpo aún nos quiere sorprender con las distintas partes las distintas hormonas o los distintos mecanismos que tiene para entrar en este interesante mundo del romance y del amor ¿Han sentido algunas veces algunas de las sensaciones de las cuales hemos hablado en el video? Los leo en los comentarios Recuerden que día a día vamos a tener para ustedes información interesante y videos del mundo que nos rodea de nuestro cuerpo y de muchas cosas más Yo me despido por hoy y les deseo un muy buen día Bye Bye Gracias